Hola que tal, yo soy JM Montaño Sé perfectamente que el ser un hombre delgado es un gran problema al momento de vestir Porque sientes que nada te queda bien o que simplemente no se te ve bien la ropa Pero hay ciertas prendas que de seguro estás vistiendo que se te ven muy mal Quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son las prendas que si eres alguien muy delgado no deberías estar utilizando La primera de ellas es la talla extra chica Y estoy seguro que de este punto todos los delgados hemos sido víctimas de utilizar una sola prenda aunque sea de la talla extra chica Y el problema con este tipo de prendas que son de talla extra chica es que al ser una talla mucho más chiquita Algunas prendas llegan a hacerte ver muy delgado Prácticamente como un palo o como Peter Languila Y con esa referencia de Peter Languila podrían darse una idea de la edad que tengo Una prenda siempre debe de ayudarte a verte mejor y darle proporción y distribución a tu cuerpo Que todas las partes de tu cuerpo se vean en equilibrio y que puedas verte con mucha mayor simetría corporal Y no solamente estar utilizando ropa para cubrirte El chiste de todo esto es verse bien Y como podrías ayudarte de esto siempre te pruebes las tallas chica y extra chica Revisa las diferencias que ves entre estas dos tallas y con cual de las dos te sientes más cómodo Quizás puedes sentir que la talla chica te queda un poco grande Pero es parte de acostumbrarte de que antes utilizabas la talla extra chica Y ahora quizás podrías empezar a utilizar la talla chica Y sobre todo con la talla extra chica antes la ropa te quedaba mucho más pegada al cuerpo La talla chica puede ayudarte a crear dimensión y mayor volumen corporal Pero si sientes que andas nadando en la talla chica y que te queda exageradamente grande Regresa a tu talla habitual que es la extra chica Siempre revisa los hombros de las camisas y playeras Para asegurarnos de que te queden a la medida Y si le falta un poco o le sobra demasiado Quiere decir que no es tu talla y que hay que cambiarla Playeras con cuello V Por favor si eres alguien muy muy delgado Jamás utilices una playera con cuello V Esto solamente hará notar aún más tu delgadez Porque esto hará notar aún más los huesos de tu clavícula Y en lugar de ocultar resaltará más esta zona Mi recomendación es que utilices playeras tipo polo Este tipo de playeras ayuda a darle mayor volumen al cuerpo Y hacerte lucir mucho más ancho Este tercer punto por favor muchachones Ustedes ya no deberían estar haciéndolo porque es utilizar pantalones super skinny Ya les he hablado en otros videos anteriores que los pantalones super skinny ya están fuera de tendencia Es más ni siquiera deberían de seguir vendiéndolos Y con mayor razón ya que los super skinny jeans no ayudan en absolutamente nada a nuestra apariencia Lo que hacen este tipo de pantalones es resaltar aún más tu delgadez Y hacer notar más la desproporción visual de tu outfit Unos jeans con un corte recto podrían ayudarte a mejorar y estilizar más tu cuerpo Y no hacerte notar tus dos piernitas como dos pequeños palillos Y mira que te lo dice alguien que tiene piernitas de Bambi Gabardinas largas Si lo que no quieres es parecer dos palillos caminando por la calle No las uses jamás Y te entiendo perfectamente porque es una de las prendas que más me gustaría a mí poder utilizar Pero mis piernitas de Bambi me hacen parecer dos palillos chinos Pero si lo que tú como yo quieres utilizar una gabardina Puedes hacerlo sin ningún problema Solamente que la medida del largo debe llegar arriba de las rodillas De esta forma tus piernas no se verán tan delgadas Y podrás darle mayor proporción al resto de tu cuerpo El color negro ¿Recuerdas que dicen que el color negro adelgaza? Entonces ¿por qué utilizarlo si ya eres alguien muy delgado? Estarías logrando hacer el efecto contrario de lo que quieres hacer Te estarías viendo mucho más delgado en lugar de agregarle volumen a tu cuerpo En lugar de vestir prendas de color negro utiliza colores más vibrantes O si es que te gustan mucho más brillantes Incluso prendas con estampado pueden ayudarle a agregar volumen visual a tu cuerpo Y los estampados no siempre tienen que ser imágenes o frases o dibujos Pueden ser triángulos, cuadrados Cuadrados de diferentes colores o tamaños Como por ejemplo en este momento la chamarra que llevo yo Es un color oscuro de cierta forma Son tonos oscuros, es un tinto, es un azul marino Son diferentes colores que trae entre esta misma chamarra Pero si te das cuenta tienes ciertos cuadros Y la combinación de colores entre ellas Más los cuadros ayuda a dar volumen visual a mi cuerpo El chiste de esto es probar de todo Y ver que es lo que más te gusta Te sientes cómodo y te ves mejor Pero si lo que no quieres es verte mucho más delgado Solamente sustituye el color negro por algunos otros colores Pueden ser en la misma tonalidad neutra o los mismos colores Obscuros pero no el color negro Como te digo traigo ahorita una gama de colores neutros, obscuros Pero el chiste es saber cómo llevarlos y cómo vestirlos Para que no logre hacerme ver más delgado Sino que añadir volumen visual Yo en estos momentos ya no necesito más volumen visual Porque ya no soy extremadamente delgado Sigo siendo delgado pero ya no soy un palito Como antes solamente mis piernitas de bambi como te digo si siguen estando un palito Pero por eso me estoy metiendo muchísimo al gimnasio Para que mis piernitas dejen de ser de popotitos Y pues bueno muchachón espero y te haya gustado este video Si eres alguien extremadamente delgado Ya sabes cuáles son las prendas que no deberías de estar utilizando Comenzando por esa talla extra chica Que es algo que yo cometí muchos errores con eso Y hasta la fecha he visto muchas personas que buscan siempre la talla extra chica Porque piensan que son como extremadamente delgados Es la única talla que se les va a ver bien Y yo sé muchachón que como en todo va a haber diferencias de opiniones Así que quiero leerte acá abajo en los comentarios Cuáles son las prendas que tú has estado utilizando Que si eres alguien muy delgado te estás dando cuenta que quizás ya no deberías estar utilizando O si hay alguna otra prenda que tú consideras que las personas muy muy delgadas No deberían estar utilizando porque los hace ver mucho más delgados Déjame acá abajo en los comentarios y así nos estamos retroalimentando todos Y como lo digo siempre en todos mis videos que pueden causar un poco de controversia Como este tipo de temas Es el chiste de todo esto es que te sientas cómodo con lo que estés utilizando Si estás utilizando un pantalón super skinny El chiste es que tú te sientas cómodo con él Si estás utilizando el color negro Si estás utilizando alguna de las prendas que acabo de mencionar Y tú te sientes cómodo No hay ningún problema con eso Las puedes seguir utilizando El chiste es que tú te sientas bien seguro de ti mismo Y como siempre lo he dicho yo solamente estoy aquí para brindarte la información Darte y ser tu guía de consejos de los cuales tú podrías seguir Pero si a ti te gusta algo y te sientes cómodo Y no sientes que haya nada que cambiar Así déjalo No tienes por qué cambiar por una persona como yo Que te lo estoy diciendo Simplemente yo te estoy guiando en cómo podrías quizás mejorar un poco más tu imagen Recuerda muchachos que me puedes seguir en mi Instagram Porque ahí siempre estoy en constante contacto contigo A través de mis fotografías, mis publicaciones, mis Instagram stories Que siempre estoy compartiendo con ustedes Para que vayas, me sigas y le des likes a todas mis fotografías Recuerda también suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que te voy a estar creando Y activa esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos Y ahí seas parte del ejército de muchachones De hueso colorado Que aquí seguimos todos activos Ese ejército Que en el momento que recibe la notificación en su celular La desliza y viene a verlo Y comentar Recuerda darle like a este video Para ellos saber que te gustan este tipo de videos Y poder crearte muchísimos más Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck